Diez científicos de las áreas de agronomía, manejo genético y fisiología trabajan en la región de O'Higgins realizando investigaciones que generarán gran impacto en la fruticultura a nivel regional y nacional. En el CEAF se están generando conocimientos básicos y aplicados para apoyar la innovación en la industria de frutales carosos. Y es que en esta zona del país se produce el 50% de estos frutos y si bien la productividad es buena, siempre es necesario innovar y avanzar en investigación. Los conocimientos y las tecnologías que se van a generar en este centro debiesen tener un impacto importante en la exportación frutícola de Chile. Esto está muy asociado a la competitividad del sector frutícola chileno. Tiene muy buenas variedades, pero creo que están un poco deficientes en portingertos. Desde el año 2010 se busca mejorar la productividad y competitividad del sector en el país. Todo esto ocurre en el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura CEAF, donde los investigadores buscan desarrollar productos científicos y tecnológicos útiles para la industria del rubro. Un programa de mejoramiento genético son programas a largo plazo. Pensar en obtener una nueva variedad comercial puede tomar de 7 a 10 años. Significa que nosotros podemos reducir la obtención de nuevos materiales dentro de los próximos 5 años. Nosotros quizás podríamos tener ya material clasificado y que pudiese ser de utilidad para el sector productivo. Mientras tanto, en agronomía se están estudiando los distintos tipos de suelos y su manejo existente en la región y cómo estos afectan a las raíces de los portingertos. Un factor importante en este estudio es el tipo de riego. Todos estos resultados serán correlacionados con parámetros de productividad y calidad de los frutos. Cada maceta está monitoreada a través de contenidos de agua con sensores, contenidos de oxígeno asociados y un tubo que es el que ustedes ven ahí, que ese es un mini resotrón que permite una toma de una fotografía a los sistemas radicales de los portingertos, que es lo que más nos interesa. Y vamos observando cómo estos sistemas radicales se van variando de acuerdo a los suelos y que nos van a permitir también ir seleccionando y sabiendo a priori cómo se comportarían en los distintos huertos. De esta forma, los expertos continúan trabajando para mejorar la productividad del sector en base a investigaciones aplicadas en terreno. ¡Gracias!